Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, vamos a repasar las reviews de Blasphemous 2, como todos sabéis, la secuela del juegazo de hace unos cuantos años de The Game Kitchen que sale la semana que viene y que tiene muy buena pinta, para mí de hecho es el juego más esperado del mes, por encima de Armored Core, The Sea of Stars, etc, etc pero vamos a ver qué están diciendo, por lo menos por lo que he leído por encima son cosas muy positivas de hecho tiene ahora mismo en OpenCritic un 84 con 42 reseñas, tanto nacionales como internacionales y el 95% de la crítica lo recomienda tenemos también un 86 en Metacritic con algunas cuantas reviews menos, pero bueno, es lo normal y tenemos para comparar, evidentemente, que ver la nota que tiene Blasphemous 2, en este caso en Playstation 5, en Switch y en PC, ¿vale? un 82, 85, 86, más o menos la misma nota, teniendo en cuenta que hay páginas que solamente la realizan para un medio, o sea, para una consola o para otra en general, y el original tuvo un 82 en Xbox One y luego un 76, 78, etc, etc es decir, es aparentemente mejor que el primer Blasphemous ¿Por qué lo es? Vamos a verlo ahora mismo en las reviews de la prensa española, como siempre hacemos y tenéis links en la descripción para poder leeros la review completa no vamos a leerlas enteras por motivos lógicos y por motivos de tiempo, sino los sumarios, las conclusiones ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Qué tiene positivo? ¿Cuánto dura el juego también? Lo vamos a ver todo en este vídeo, como es habitual en este tipo de vídeos de reseñas Empezamos con 3D Juegos, que dice que sería una blasfemia verlo como un juego del montón Recordemos que 3D Juegos no da notas, ¿vale? Únicamente recomienda o no recomienda y en este caso el texto de Mario Gómez lo, vamos a ver, recomienda, ahí está, ¿vale? Juego recomendado y vamos a ver por qué Blasphemous 2 es un muy buen ejemplo de lo que una secuela debería ser Viene con todos los deberes hechos, los controles son más precisos y mejores Las nuevas ideas vienen bien implementadas El diseño del mundo es fresco, pero también se ha consolidado como un metroidvania Es decir, ya es un metroidvania de todas las de la ley que lo original era una especie de mixtura entre Souls-like, metroidvania, arcade, tipo Castlevania, etc. Y encima está lleno de momentos íntimos con un apartado visual y sonoro de lo más cuidado En The Game Kitchen he estado cocinando exactamente el juego que necesitábamos, ni más ni menos Y si la propuesta te llama lo más mínimo, se me hace difícil pensar que no te se desfaga No es que se defienda, es que mola Y duración entre 15 y 20 horas según 3D Juegos, ¿vale? Lo mejor, el carismático, tiene estampas y encuentros memorables Elementos RPG más profundos, pero no intrusivos Esta vez el doblaje al castellano llega desde el principio Esto es muy importante tenerlo en cuenta Blasphemous cuando sale en su momento en un juego bastante sólido Pero tenía errores, tanto a nivel de jugabilidad, en los saltos, imprecisiones y demás Pero además tenía carencias que luego tuvo, posteriormente, con contenido extra gratuito Que fue el doblaje al castellano, nuevas zonas, etc, etc Aquí ya, de mano, tenemos el doblaje al castellano día 1, lo cual es un puntazo Dice, la estructura de la campaña es un tanto peculiar Eso no lo dice ni como bueno ni como malo, sino para que lo tengamos en cuenta Y que hay muchos secretos, coleccionables y curiosidades Esto, como el juego original que estaba repleto de ellos Vandal le da un 87, texto en este caso de nuestro compañero Carlos Leiva Que como todos sabéis, este señor vive pegado a un ordenador para escribir reviews en Vandal Y dice lo siguiente Blasphemous 2 es una secuela que mejora en todo su primera entrega Mejores controles, un personaje más ágil, un diseño de niveles, situaciones más variadas Un combate más profundo y con más posibilidades Una dificultad mejor equilibrada, jefes más interesantes, un vestido más extenso Una dirección de arte más lograda, pues la primera ya era la polla Y un apartado audiovisual mucho más llamativo Se nota que en The Game Kitchen han prestado mucha atención a las opiniones y sugerencias de los fans Y que el éxito del original les ha permitido abarcar este proyecto con un presupuesto mayor Algo que se nota desde el primer minuto del juego Aunque además el viraje hacía un Metro Hispania más puro al asentado de maravilla Pero no podemos negar que hemos echado de menos algo más de originalidad e inventiva en su desarrollo Pues siempre ha jugado demasiado sobreseguro Tanto por las situaciones que plantea Como por la decisión de las habilidades que vamos aprendiendo a medida que avanzamos Os imagino que consiguieramos el típico doble salto, el dash, etc. Eso sí, aunque no haga nada nuevo que no lo habíamos visto antes Lo que hace, lo hace realmente bien Y cumple con éxito todo lo que se propone Resumiendo, un juego fantástico que puede presumir ya de ser una de las mejores producciones españolas de la industria Y que va a hacer las delicias de los fans de este tipo de aventuras Si os gustó el primero o simplemente os apetece un buen Metro Hispania como aroma clásico No dudéis en darle una oportunidad, estamos convencidos de que os va a encantar Lo mejor o puntos positivos El cambio de rumbo hacia un Metro Hispania puro al asentado de maravilla Los controles, los tres tipos de armas, los jefes, el diseño de niveles y la exploración A nivel audiovisual es una auténtica gozada Puntos negativos Va sobre seguro Y tiene algunos errores de programación relativamente frecuentes Que esperamos que se resuelvan con sus primeros parches Bueno, nada que sea imposible de arreglar como comenta Carlos Con algún tipo de parche y demás En duración le pone la barrita un poco por debajo del resto de cosas Vamos a ver cuánto dura el juego en sí mismo Y dice que le ha costado 15 horas Bueno, 15 horas y media Con el 90% del juego completado Y yendo a saco Sin más, 12 a 13 horas El juego original era más corto, eh O sea, era más cortito A ver, duró unas 14 La última vez que lo jugué Y a loco que se lo gastó al 100% hace poco Unas 13 O sea que es aparentemente un pelín más largo Lo cual, pues, está bastante bien Vale Aria Jugones Dice que es uno de los mejores metros de la que ha probado nunca Dice que a la primera le gustó Esta la ha enamorado Y que nos cuenta todo lo que debe saber de esta auténtica joya Que ahorita le da Aria Jugones Vamos a mirar rápidamente Le da un 9 Dice Para cualquier avante de los Metroidvania Este juego es imprescindible Soluciona las carencias de la primera entrega Y multiplica las virtudes de la misma Prácticamente no falla en nada Y acierta en todo Siendo un cóctel de jugabilidad adictiva Misterios, descubrimientos, relación y dificultad elevada Pero compensada Que no tiene nada que envidiar A varios de los considerados mejores Metroidvania de todos los tiempos Punto positivo Jugabilidad desafiante pero muy adictiva Plataforma muy divertida Un mapa excelentemente diseñado Una banda sonora que pone el vello de punta Y la satisfacción constante del descubrimiento Lo peor La curva de dificultad no se hace ajustada Como en otros juegos Duración Entre 12 y 15 horas Solo la historia Y 20 horas siendo completista Más o menos Todos se mantienen En la misma línea Sigamos Nintenderos Le da a este Blasphemous 2 Vamos a ver texto En este caso De Creo es de Carlos Pero no sale ahí el nombre Igual sale abajo Ahí está De Carlos Vilobre Dice Una de las mejores Metroidvania Que hemos jugado nunca Su exquisito apartado audiovisual La jugabilidad refinada Y los grandes retos Que suponen sus tebiles jefes Hacen que este sea un juego De sobresaliente Todo un triunfo Para el estudio sevillano Que sigue bañándose en gloria Con una Ahora franquicia Que nos toma calidad Por todos los poros Tras haberlo completado Para nosotros Entra en el poder Los mejores juegos españoles Junto a obras como Metroid Dread O Metroid Dread Que ya es decir Bueno Lo mejor Disso de niveles exquisito Con jugable mejorada Apartamos típico fantástico Dobla el castellano Y lo peor Es que a veces puede Ser algo frustrante Pero bueno Es un juego que quiere ser difícil Así que entiendo que eso es parte Del trabajo del estudio Sino hacer que el jugador Se echo contra un muro Y tenga paciencia para superarlo Le da un 9 Y por último Texto de Hobby Consolas Que dice Una penitencia divina Texto de Álvaro Alonso Vamos a mirar rápidamente Lo que comenta Álvaro De el juego en sí mismo Y aquí lo tenemos Blasphemous 2 Supera en todo su predecesor Convirtiéndose así En una nueva joya Del desarrollo español Y en uno de los mejores metros Van en los últimos años Es una auténtica obra de arte Que si no nos cansamos De contemplar Escuchar Y sobre todo jugar Alabado sea El milagro Y alabado sean The Game Kitchen Lo mejor Novedades jugables Especialmente el combate Y exploración Designio artístico Pixel art Las animaciones La banda sonora Y el doblaje Lo peor Se vuelve más genial En la segunda mitad Echamos en falta Algo más de dificultad En ciertos jefes Curiosamente aquí Se queja un poco De que falta dificultad Y no de que sea Tan irregular ¿No? Así que como veis En general Juego bastante Bastante bien Tengo muchas ganas De darle caña La verdad Muchísimas ganas Por todo como curiosidad Ha salido Otro juego español Esta misma semana Que pone muy bien Y me enseñaroslo rápidamente Por si no lo conocéis Porque es un juego Que tiene una pinta Bastante buena Que es el de Cosmic Wheel Sisterhood Es el juego De Constructing Publicado por Devolver Digital Esos tíos son los que Hicieron el Red Stream Club Y el Gods Will Be Watching Que son dos juegos Muy interesantes Hechos en España Y ya veis que tiene También reseñas Muy, muy, muy Positivas Así que Buena semana Para el desarrollo De juegos en España Por lo menos aparentemente Tengo muchas ganas De darle caña Especialmente al Blasmus 2 Poco más que decir Este es el vídeo Tenéis links a todo En la descripción Nos vemos pronto con más Y dejadme en comentarios ¿Vais a jugarlo? ¿No vais a jugarlo? De hecho ¿A qué vais a jugar? En lo que queda De agosto Porque se viene una semana Muy, muy fuerte En los próximos días Chicos Nos vemos pronto con más Hasta la próxima ¡Gracias!